No es tan quieta, sí Pasamos tantitos nuevos y muy caros A los pobres negarás Y orde al desperdicio si eso fuera plata Serían pesitas, piezas o más Somos quien te abrienta, es más importante que Tu sabe Dios, mi luz La palabra de calmar, de tratar de que los problemas No cante, duerme ya, no recuerdes a la humanidad